Ahí vamos. Aquí tengo tres boricuas. Tengo el jíbaro. Ya tengo medio día en Puerto Rico, ya sabes. Ahí voy. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste en una chanqueta. Y yo me la comí pensando que era una chuleta. ¿Estás bien? Estamos aquí en Puerto Rico, papá. Mira, ¿quién es? En el lugar, ¿verdad? Aquí pone el W. Vamos a hacer una comida. ¡Agarra el tigre! Mira, yo dije que venía a comer. Aquí en Puerto Rico. Una sorpresa. Una invitación muy buena aquí en Puerto Rico. Pero, ¿qué vas a cocinar? Enchiladas de Guatemala. ¿Y tú? Vardeja Paisa, Colombia. Con las arepas de Colombia. En diciembre. En diciembre. Voy para Colombia en diciembre. ¡Ajá! ¡Qué bien! Saludos, mira. Mira, ¿qué estamos aquí? Venezuela, papá. Venezuela. Vamos a agarrar el tigre. Agarrar el tigre. ¿Tú qué vas a cocinar? República Dominicana. Tiene el rabo encendido. Tiene el rabo encendido. Bueno, vamos a hacer aquí disfrutando. Mira, Guardi. Aquí. ¡Uy! ¡Uy! Hola, hola. Ahí está. Adentro. ¿Estamos todos grabando? ¿Qué? Aquí seguimos en Puerto Rico, ¿eh? Master Chef. Ahí vimos el Chef de Puerto Rico. Vamos a entrevistarlos. Mira, aquí está Colombia. Mira, Colombia. ¿Qué tal? ¡Ah! Está con todo de clase. Miren esto. Miren esto. Y por aquí. Mira, ¿tú dónde estás, Kenneth? ¿Dónde estás? ¿Tú eres de Guatemala? No, de Puerto Rico. Ah, Puerto Rico. ¿Y eso qué cogiste de Guatemala? Porque la tía mía es de Guatemala. Ah, mira. Mira, todo se ve aquí fresquito. Mira, aquí venimos. Ya ready, ready, ready. Miren por aquí que tenemos. Ah, mira su maleta. Aquí la gente vino preparado con todo. Mira esto. Maleta. Para la comida, pues. Buenas, buenas. Hola. ¿Usted es la esposa de? De la calabaza. De la calabaza. Yo no sé por qué le dicen así, pero ese nombre está chistoso. ¿Ustedes qué país representan? ¿Qué país? Puerto Rico. ¿Puerto Rico? España, perdón. Ah, España. Ah, España. Ah, wow. Sabroso. Qué rico. Bueno, yo represento Venezuela. Yo soy de Venezuela. Ya van a ver cómo preparar. ¿Has comido venezolano alguna vez? Bueno, sería arepa. Pero hay una yutiva. Y si las arepas son de Venezuela o de Venezuela. Colombia. Eso es lo más resolvido porque mira que tenemos a Colombia. ¿Ustedes de dónde creen que es? Aquí entre nosotros. Bueno. Es que las dos son buenas. No, no, pero importa. Pero dime una. Ay, Dios. Venezuela o Venezuela. Ah, jajaja. Hoy lo vamos a comprobar. Sí. Vamos a Venezuela que tenemos a Yerling. Aguacate. Mira eso qué belleza. Cocosete. Samba. Mira, mira, mira. Voy a ver si las arepas. Ya no se le queman. Oye, yo probé arepas de verdad de belezolano. Mira. Yo en diciembre voy para Colombia. Y hay una peleosa entre arepa. Ajá. Y es entre Venezuela y Colombia. ¿Tú dices dónde crees que es la arepa? ¿Dónde? Ay, ay, ay. Mi paro, mi paro. La arepa. De Puerto Rico. Porque ahí tenemos arepa. Aquí es buena. Muy buena. Mira, papi Chuli. Ya pues dos más. Vamos en otro video de eso. Pero en Miami tenemos los productos. Ya prontito. Ya, sí, sí. Vamos a hacer un video después de este, ¿verdad? Allí. Para que la gente sepa que aunque no va a conseguir el número de peleas y todo demás. Mira, eso está guajando hacia ahí. Allí. Bueno, mi gente. Esto se puso mucho mejor. Tenemos que la gente de Colombia. Sí. Ah, tú eres bonito. Un tipo colombiano. Mira, está haciendo arepa. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es. A dos tazas y media de harina. ¿Cuántas tazas de agua debería echar? Ah, ok. Al digo la verdad. No. Al digo lo que pasa. Nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Es a hoja. A hoja. Es como experiencia, ¿me entiendo? Más o menos como que queda con consistencia. Con consistencia. Si quieres, ya lo vamos a hacer nada. Yo te voy a decir. Yo le eché. Nosotros ponemos la harina y después le ponemos el agua. Vamos poniendo el agua poco a poco. Exacto. No es al revés. Es que pones el agua y después la harina no. Ah, pero lo estoy haciendo bien. Exacto. Dejen los comentarios. ¿Cómo va a hacer en Colombia o Venezuela? Exacto. ¿Cómo va a hacer en Colombia o Venezuela? Es como la persona prende. Ella pone primero la harina y le va a poner el agua. Entonces ahí tú vas viendo cómo va quedando. Ok. No es al revés. Es bueno. Yo no hiciste nada. No, todavía. Ya le tiré la masa en el bobo. Así que ahorita vamos. Ya vamos cuando lo vas a almacenar. Para que la gente opine. Para que la gente opine. Ajá. Aquí estamos. Mira. Colaboración con Colombia. Mira que somos países hermanos. Exacto. Somos los mismos. Colombia y Venezuela somos los mismos. Mira eso. Tenemos casi más o menos la misma gastronomía. Sí. La misma gastronomía. Mira. Exactamente. Eso. Ya pusiste la harina. Y vas poniendo el agua. Vamos. Vamos. Ayudando a mi panada de Colombia. Ya ya ves. Ay. No, no. Tranquilo que. No, yo no le he hecho. No, no. No, no. Eso no importa. Te explica algo. Lo que pasa es que tú la vas amasando. Y ya estás poniendo poco a poco dura. Más dura. Eso. No, no. No hagas eso. Tienes que ir más. Eso. Eso. Mira. Ay Dios mío. ¡Colombia! Ay papá. Ahí está la jefa. Jefa. Mira un pachequito que es eso. Ajá. Un pacheco. Ajá. 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 ¿Qué es esto pacheco? Esto es para que lo pruebe. Ahorita el chico lo bebe frío. Ajá. El café. Un poquito. De café. ¿Qué tal? Café de cojito. Cojito. ¿Sabes? Cojito de café. De café. Está bueno. Yo me puedo tomar porque esto tiene alcohol, ¿no? Sí, pero es un toquecito. Toquecito. Es calúa de café. Está bueno. Está bueno. Yo me puedo tomar también. No, no. Eso es un poquito. Eso es para embucharte. Ok, ok. Seguimos aquí con Arepa Colombiana. Los tics. Venezuela y Colombia colaborando juntos. Seguimos aquí. Bueno, la gente aquí mira. Aquí tengo los testigos. Ya tengo el pollito listo. La masita. Camasar las arepitas. Y por aquí, mira. La guacapita. ¿Han probado? ¿Han probado Reina Pepiada? No. La van a probar. Es una especialidad de Venezuela. Aquí la mano mira. El tostorcito con rojo. El tostorcito. Este que es con aburicua, ¿no? Sí. ¿Arroz con más? Arroz. Arroz con gandules, con longanizas. Con ganizas. Y tostones. En aburicua. Vamos a probar a venezolana. Vamos a probar a venezolana. Ajá. Aquí tenemos las arepitas de Venezuela. Reina Pepiada, ¿no? Sí. Reina Pepiada. Listo para que la gente lo pruebe aquí. Los boricuas. Aquí todo el mundo. Compitiendo aquí. Sanamente. España. ¡Arlene! Ajá. España. Colombia. Dominicana. Nicaragua. Guatemala. Japón. México con los bigotes. España. Aquí tenemos los boricuas. Probando ahí para la parejita. Mira. Ahí tenemos un dulcito venezolano. Toronto. Y una arepita. Reina Pepiada. Ah, esta es bueno. Una reina gordita se llama esa. Vamos a probar a ver que tal. Mira, dame un mordiquito para ver que sabe. Si está mala, me dice que está mala. No importa. La gente le va a dar la igual. Aquí está el jurado, ¿no? ¿Qué tal? Aguacate. Mayonesa. Pimienta. Guisante. ¿Te gustó? Dime que lo disfrutes. Dale, suéltale, suéltale. Suéltale, suéltale. De pollo. Pollo de aguacate. Ajá. Reina Pepiada. Ya yo probé la de allá. Acuérdate. Ajá. Dime que sabe. Dime que sabe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reina Pepiada. Reina gordita. Pepeada gordita. Preñanita. Dale a Brenda para que me supe. Preñanita. Preñanita. Mira lo que más. Lo que me trajeron aquí de Colombia. Colombia. La vieja Paisa, papá. La vieja Paisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chorizo. Chorizo. Este picadillo. Huevo. Aguacate. Chicharrón. ¿Colombia? ¿Qué opinas? A Colombia. ¿Cómo es que se llama? Reina Pepiada. Reina Pepiada. Es una reina gordita, rellenita. Pero tiene su aguacate. Aguacate, guisante, mayonesa. Está rica. Esa es la más popular en Venezuela. Sí. Mira la diferencia, te voy a explicar. La diferencia entre la colombiana y la venezolana. Es que la venezolana se rellena por dentro. Y la colombiana por fuera. Esa es la diferencia de la arepa. La venezolana es así por dentro. Y la colombiana se la pone encima. Mire Ildefonso. ¿Este qué? Este es rabo. Ya vamos para allá. Este es el rabo y lo pica. ¿No? El rabo. De una vaca. Es el rabo del país. No es rabo congelado. Eso que viene de Nicaragua. No, eso es de aquí. ¿Sí? De una vaca de qué? De Puerto Rico. ¿Y tú pelaste el rabo? O sea. Tuve que quitarlo. Eso viene con unos tendones. ¿Sí? Y hay que picarlo. Ah, mira. Yo me pelé el rabo. Le pusieron tomate. ¿Qué lleva eso? Tomate. ¿Qué lleva eso? Eso lleva hasta azúcar. Ah, mira. Ah, mira. Y ese botón. Y Alfonso se botón. Sorprendió, ¿verdad? En República Dominicana. Tú pruebas eso y es una cosa espectacular. ¿Sabes? Yo me atrevo a decir que quedó 70% parecido. ¿70%? Ah. Pero el rabo encendido. Dominicano es una cosa increíble. Eso es. Igual que el chivo dominicano. Ah, sí, sí. Yo probé el chivo. Uh. El chivo es saloso. Yo he llevado 60 personas de aquí de Puerto Rico. Un restaurante en República Dominicana. Y es una cosa que todo el mundo no puede ni creer el sabor. Sí, ah. Yo he probado el chivo. Yo he probado el chivo. Es súper saloso. Bueno, vamos a comer el rabo encendido. Infonso. Mira, que tengo tres boricuas, pe. Tomando, ah. Agua panela. ¿Qué tal? Panela con limón, se le dice. ¿Sabes qué? Ajá. Con todo lo que he comido, esto es lo que me está haciendo que la comida. Es para refrescar, exacto. Cuando hay calorcito y ah, tomamos eso ya. Salorcito, ah. ¿Qué tal? Ah, la esposa es de Luis Tirado. Ah, doble H. Salud. Salud. Mira, Tirado, ¿qué pasó? Vamos a meterle la panela. ¿Te gustó? Rica, gracias. Dímelo. Uyer. Todavía aquí preparando platos. Ajá, mira. ¿Qué? Japones, pues. Ellos quedaron ese sushi. ¿Es sushi? Sushi con camarones y amarillos. Uff, yo que lo dije. Seguimos, seguimos, seguimos. Mucha comida. Pero mira, ¿qué falta? El maestro. El café. Ahí está el maestro. Ahí está el maestro. Ahí está el maestro. Espera, pero mira. ¿Cómo te caes? Tú coges la harina de café, le echas canela y te sabe riquísimo. Tienes que echarle canela a la harina. Y después lo tiras a hacerlo. Y ya verás cómo te va a acordar de arriba. Y después vas a decir. Llévatelo. Grávalo. Grávalo. Grávalo de frente. Grávalo. Está como un baile de eso, güey. Hay que gustarla. Búscate la casa o algo. ¿Y qué café? ¿Qué café es ese? ¿Cómo se llama? Café Oro. Café Oro. Café Oro. Café Oro. Café bonito. Ah, café bonito. Es bueno. Ahí vamos a ver el café. Para ver qué es eso. Haido. Con café boricua. Con café boricua. Café boricua. Uy, vea, 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 vea. Vamos a comerlo. Éh, esto es el oro. Mira, esto es por lo que se llama café boricua. Café boricua. Café boricua. ¿Del maestro, profesor? Sí, miralo aquí. Mira el café. Mira, me estás mirando el café. ¡Mira Robert, vien a ver tu café, vente pa acá. Come a ver tu café, vente, vente. ¿Para que brindemos con café? Bueno, Robert. Robert Morgan quiere café. Ahí está, ahí está servido, ahí está. Ahí está servido este. Este es Chotez Café. Vamos, vamos, llévatelo. A la una, a la dos y a la tres. Dímelo, dímelo. Café. Yo estaba preocupado porque hay tantos boricuas que no hay café. Ah, sí. Para que bajen, miren. El Raiden, el Raiden. Acá, para que nadie lo sepa, para que nadie lo sepa. Tienes B8. Ay, sí. Ay, Dios. Mira, los Chaijin ya pasaron a historia. Sí. El Raiden, B8, B8. Uy, se fue a la Grandes Ligas. Ay. Estoy ofreciendo aquí, mira, la Susi, pero Pura gente fin de aquí. Tú te haitas aquí en Puerto Rico y te va a hacer ejercicio. Y nosotros no, nosotros vamos a trabajar acá. Uy. Mira, galletita venezolana, está buena, está buena. Pura gente. Ajá. Venezuela es la Pá Dominicana, mira. Me gustó tanto como la llevo. Le pregunté la fórmula y me dijo, mira, te voy a dar esta para que la hagas ya. Esta es la original, harina pan. Ya. Bueno. Me dice cómo te fue, sí. Gracias. Lo único ahí difícil es, amasarlo. Ya, pero vas. Me escribes y te mando un tutorial. Mira. Mira con los limpiacincas, ah. Esto aquí, aquí, aquí la finura, esta, aquí la finura abunda. Mira. Es como que hay por el campo. Si no, 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 no. Está bien. Míralo allí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Míralo allí. Ahí está, ahí está. Mira, ahí viene, ahí viene. Mira, ahí viene, ahí viene. Mira, 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 mira. Eh, 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 eh. Eh, qué país. Son de gavilanes. Ah? Así un de gavilanes. Ah, que buen paquete. Gavilanes. Gavilán, gavilán todo. Mira. Aquí está. Mira esto, mira esto. Ah, mira esto. Mira esto. Así un de gavilanes. ¿Quién es ese hombre? Llévatelo. Este es un grupo fino, pero mi hijo de ahora. Ese es el efecto del café. ¿Estamos bien, Amaro? Estamos bien. ¿Cómo pasaste hoy? Nada, pasé. ¿Qué es epic? ¿No te preguntó, Wally? ¿Cuál te gustó más? No, no me preguntó, pero... ¿Cuál te gustó más de las comidas? Sinceramente, estaba entre el de Japón y Colombia. ¿Y comiste de cachapa? Sí, la cachapa estaba buena. Estaba buena con queso. Pero también estaba incluido. Muy bien, había amigos, familia. Un par de mamá. Mira, respetando Venezuela. ¿Comité después también? No, no, no la probé. Es que también era mucha comida. Sí, ya uno con dos platos, pues uno se alta. Bueno amigos, espero que les guste el video. Bueno, fue un video hoy medio extraño porque... Estamos cocinando. Vamos a tener un video. Sí, sí. Vamos a tener un video con Amaro ahí. Extraño. Exactamente. Vamos a la relación para que la gente te conozca un poquito más. Sí, hermano. Sí. Que muchas gente te conoce por Facebook. Sí, bueno. Que conocemos por Facebook. Y por... Para que la gente te... Para que te conozcan un poquito más. Un poquito más. Exacto. Y no olviden suscribirse. Nos vemos otro video aquí en Puerto Rico. La Aventura. Y mañana vamos a hacer otro placerito más. Así que... Uy. Mañana yo no puedo ir, pero... Que lo indulten. Sí, sí. Bueno, nos vemos otro video. Hasta la próxima. Bueno, en Ciudad que la rumba... Rodrigo... Y Orio. Ya todos se van a dormir. Pero si aquí Rodrigo y Orio. ¡Adiós!